Steve Saroblade de World of Warcraft To the World of Warcraft To the World of Warcraft A big round of applause The Greengrass from France We continue with Dinamarca We have Kaido with the World of Warcraft The World of Warcraft The World of Warcraft Un gran aplauso para ellos. ¡Espectacular! ¡Venga y continuamos! ¡Ahora vienen! ¡Ahora tenemos la Ucrania! ¡Eso tenemos Olliver Test wearing Gary Zacarian! ¡Vamos a hacer un aplauso de Un gran aplauso! ¡Ahora llena un gran aplauso de un gran aplauso! ¡Olliver Test! ¡Gracias! 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 Y de los Estados Unidos tenemos Circle ¡Gracias! No se vuelve un странido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Up next we have Switzerland! ¡And representing we have Tunisa Mary Casio from Heroes of the Storm! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Make some noise! ¡Aplausos! ¡La Nisa de la Vecina es un buen ejemplo! ¡Aplausos! ¡Great entrance to you! ¡En´en風 y�! ¡ImpresStanthus Patel! ¡Esper Platz! ¡iin! ¡Bellada Vecina amez! Y ahora vamos a ir a dar una de las cosas. Luego le entrevistamos y le preguntamos qué tal. ¡Sedimos! ¡Up next we have Colonel Roland! ¡And we have beach-wearing brownie from Elden Ring! ¡Vistas de Coronia! ¡Masicraferen del Rey! ¡Behold of the Blaster! ¡Bien de aquí! ¡Bien de aquí! ¡Bien de aquí! Y ahora vamos con Países Bajos. Tenemos a Dizzy Crest con su traje de Eibor del Atlantis Green Valhalla. ¡Aleí a la clase de Eibor del Atlantis Green Valhalla! ¡We have Dizzy Crest wearing Eibor del Atlantis Green Valhalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!